Así es, así es, una actividad más en este fin de semana del calendario que generamos a través de la Dirección General de Cultura, Turismo, Deportes, Juventud de la Intendencia. Una serie de encuentros que ya el mes pasado hubo otro. En este caso hay un grupo que viene de Durazno, otro que viene de Montevideo. Está lindo fomentar este tipo de actividades. De hecho, recién la de las integrantes mencionaba que después de la pandemia, después de dos años difíciles, volver a reencontrarse es muy gratificante para ellos y bueno, es un deber para nosotros de este lado fomentar este tipo de actividades. Ni que hablar que en un mes muy particular para todos, ¿no? Simples cosas que tienen mucho valor. Sí, totalmente, totalmente. Acá los compañeros del coro Celebremos que ensaya acá en el Mavea se están preparando para cantar en Argentina, en Cosquín, estas próximas semanas. Y bueno, para ellos también es una actividad linda para esa preparación y ni que hablar, como decimos, ese espacio de integración hermoso, sobre todo para los adultos mayores a través de la música. Bueno, de utilizar el espacio, como ya lo hemos venido deshaciendo también, que trascienda este hermoso espacio más allá de lo que es la pintura, las exposiciones. Bueno, es propicio y muy lindo para este tipo de actividades. Gracias.